Música Pues estamos en la zona de Tepecinco, Guadalajara Aquí tenemos, pues, que está muy cerca del aeropuerto De la construcción del nuevo aeropuerto Esta era lo que se conocía como la Laguna de Texcoco El Lago de Texcoco Y pues tenemos algunos vestigios prehispánicos bastante importantes Justo acá atrás tenemos, pues, los restos de un acueducto Un acueducto o calzado Todavía no se han puesto de acuerdo con los arqueólogos que eran Y es que es una zona poco explorada, poco estudiada Pero, pues, tenemos aquí algunos vestigios Son tres pequeños cerros Tepecinco, Guadalajara, y uno más pequeño Que no han sido estudiados Tienen vestigios arqueológicos Y están unidos por este tipo de acueductos o calzadas Están seguramente relacionados con el parque del contador Tenemos aquí esta estructura Que incluso, pues, vemos algunas partes todavía que tienen estuco Vemos cómo está construida Cómo está condicionada Para que conecte y conecte el cerro de allá Que es ese montículo que tiene algunos árboles Y conecta el cerro de acá Que es ese otro montículo con árboles Hay que decir que estos montículos No son de origen humano Sino que son de origen natural También si notan Vemos que tanto de un lado como del otro Está lleno de Pues, una llanura Que sería El lago de Texcoco También podemos apreciar De este lado La sierra de Guadalajara Que es la sierra que tiene los cerros de Catepec Algo interesante con los cerros de Catepec Es que El cerro de Chiconautla Que también podemos ver por aquí Ese es el cerro de Chiconautla Entre los dos Hay un espacio Que no tiene ningún cerro En medio, pues, vemos unos árboles Que nos están bajando a la vista Pero en medio de esos dos Es de donde fluye el lago Continúa el lago de Texcoco Hacia la parte del norte Convirtiéndose en el lago de Xaltocan Vemos, pues, la sierra de Guadalupe Por allá tendría que estar Tenochtitlan Por este lado Está Tenochtitlan De este lado Vemos un poco del cerro de Chimalhuacán De ese lado la sierra de Santa Catarina Y aquí al fondo La sierra de Nevada de Texcoco Junto con el cerro de las Promesas Entonces, pues Vamos a continuar caminando Por esta Esta calzada Es entre Calzada O acueducto Estamos en la Sina del cerro Guatepec Y de este lado Pues ya podemos ver Algunas de las obras del aeropuerto Ahí está el cerro de Tepec 5 En el Guatepec Vamos a encontrar Muchos Restos de caracoles Blancos Aquí hay uno Aquí hay otro 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 Aquí tenemos otro 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 Y así Por todo el cerro Encontramos Muchos calcoles Pues Ese fue el cerro de Guatepec Ahora vamos al cerro de Tepec 5 En ambos cerros Pues no se Alcanzan A distingue Porque hace falta Trabajos Respecto De la inspección Pero Existen algunos Vestigios De Estructuras Entonces Es así Pues Otros Vestigios Como Tepec Antes Es curioso Eso de Los Andos Vamos En el cerro de Tepec 5 Donde Esperemos Que Nos vaya En el cerro de Guatepec Nos atacaron Muchas Ovejas Escapamos Con Complicación Ni para Nosotros Ni para Las ovejas Entonces Vamos al Cerro de Tepec 5 Si ven Contra el camino Hay una línea Ya se les había mostrado Que es el acueducto O calzada O incluso Alguien dice Que es un embarcadero Pero pues Realmente No hay Manera De saberlo A ciencia cierta Algo del cerro de Tepec 5 Que es muy Interesante Es que Sucedió Según Fernando De Álvarez Clisóchil Hay una de las Historias de amor Que Pues Se vio involucrado En el Zahualcóyot En esa historia de amor Una historia de amor En la que se vio involucrado En el Zahualcóyot Cuentan Que En el Zahualcóyot Estaba visitando Al señor de Tepexpan Que Tepexpan Debería de estar Como por allá Rumbo a Esos cerros de allá Que es Las Promesas Un poquito más A la izquierda Cerca del cerro de Tesoyuca Y Ahí conoció A la esposa Del señor de Tepexpan El señor de Tepexpan Según el codice de Tepexpan Era un gran señor Que Este Incluso era también Arquitecto Porque el desvio Un río Y varias cosas Entonces Pues A lo mejor Por eso se llevaba muy bien Con el Zahualcóyot Porque el también era una Pues figura Que construía cosas También era poeta Como el señor de Tepexpan Pero Pues hubo Ahí una discrepancia Porque el Zahualcóyot Se quedó Perdidamente enamorado De la esposa Del señor de Tepexpan Que era Azcal Xochitl Azcal Xochitl Pues no podía casarse Con el Zahualcóyot Porque ya era esposa Del señor de Tepexpan Y El Zahualcóyot Siguiendo un paralelismo Que los detractores De Fernando de Elvis Y Xochitl Dicen que Que no es real Que él se lo sacó De la manga Él dice que Envió al señor de Tepexpan A la guerra Para que Este enfrente Para que se muriera Como hizo Pues el rey David Con algún rival De amores Según la Biblia Entonces el señor de Tepexpan Muere Pero pues en Zahualcóyot No se podía casar Así como así Con Azcal Xochitl Entonces Tenía que Pues no podía ser Tan Tan obvio Y Nos Este Encontramos que Azcal Xochitl Más bien El Zahualcóyot Manda decirle Azcal Xochitl Que Pues Hay Algo muy importante Que tiene que decirle Pero que Quiere consumar su amor Y por eso Necesita que se vean En el jardín En el palacio En los bosques De Tepexinco Guautepec Que están junto a la laguna O sea que imagínense Este es el Cerro de Tepexinco El que vimos atrás Es Guautepec Esta es la Lo que era La laguna de Texcoco Ya están las horas Del aeropuerto Y Acá está El cerro de Guautepec Entonces Le manda decir Que Pues Se venga con ella Con él A Tepexinco Que ahí Consumarán Sus amores Pero Azcal Xochitl No puede ir así Como así Se va a ver mal El Zahualcóyot Le dice No Porque Pues sí Más va a haber Una celebración Una ceremonia En la que Yo voy a traer Una piedra Que Conmemora La muerte De mi hermano En una guerra Porque pues La piel de su hermano Fue puesta ahí Este En una guerra Que tuvieron Y este Esa piedra Se encontraba En el cerro De Chiconautla Que está Ahí Bueno ahí Nos tapan los árboles Justamente en este momento Nos tapan los árboles Pero A ver si ahorita Ponemos El cerro de Chiconautla Entonces Se traen la piedra Y Pues les dicen Azcal Xochitl Pues sí Voy a seguir la piedra Como todos Una especie De peregrinación Continúan Hay una calzada Que actualmente Está siendo utilizada Por los caminos Del aeropuerto Para traer Material Que le están echando A perder Entonces Pues si a alguien Le interesa Esa calzada Es por la que Transito la piedra Según Los datos arqueológicos Que se contrastan Con la Leyenda De Azcal Xochitl Y Inés Agualcóyotl Según Fernando De Xochitl Entonces Dice Que transitó Por una Calzada Que iba Desde Tepexpan Hasta Tepex 5 Seguramente Esa Esa Calzada Se extiende Pasa por Buenadán Pasa por Llega hasta Tepexpan Pasa por Mesquipayag Se continúa Entonces Este Se continúa Esta calzada Y Incluso Aparece La calzada En mapas Del siglo XVI Este Y está Muy claro Que es Este Tepex 5 Bueno Entonces Ahí está Chiconautla Lo vemos Por allá Y Pues A la hora De llegar aquí En Azbalcóyotl Tiene Azcal Xochitl Se abrazan Se besan Bueno Eso ya lo estoy inventando yo Pero la cosa es que Consuman Sus amores Y de esa manera El bosque de Tepex 5 Go Tepex Se convierte El sitio Donde En Azbalcóyotl Enamora A la Exesposa Del señor De Tepexpan Usualmente No Mostramos O nos gusta Mostrar sitios Que no están abiertos Al público Porque Pues Se presta Para el Vandalismo Para El saqueo Y otras cosas De ese tipo Pero Pues El Tepex 5 Go Tepex Desafortunadamente Está En severo Peligro Ya vemos aquí Actos de vandalismo En el cerro Y también Pues La cercanía Del aeropuerto Por aquí Cruzaban De este lado Del cerro De Go Tepex Varios Camiones materialistas Del lado De Tepex 5 O sea Del otro lado Del cerro También Cruzan También cruzan Camiones materialistas Actualmente Y en algunos casos Por ejemplo Go Tepex El camino Pasaba Al alrededor Del cerro Muy 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 Pegado Incluso Rebanaron Algunos Vestigios Arqueológicos Del cerro A la hora De hacer El camino Entonces Pues es mejor Que la gente Lo conozca En este momento Para que Se pierda Para siempre Por la Sober urbanización Por el vandalismo Por las obras Del aeropuerto Como Decía un Amigo nuestro Pues es mejor Que la gente Lo conozca Amigo nuestro